El siguiente fundable está hecho con propósitos promocionales y no lucrativos. Todos los derechos se reservan a sus respectivos dueños. Espero que les guste. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Los lunes, un te quiero, una caricia y un adiós. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Gracias por ver el video